Este convenio es una adenda, es un complemento al convenio marco que se había suscrito originalmente entre el Ministerio de Gobierno y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y como autoridad de aplicación, concretamente dentro del área del Ministerio de Gobierno, la dirección que está a cargo de Ingrid Carretero, que es las relaciones con la comunidad. El convenio marco originalmente suscripto, digamos, era para poder confeccionar los estados contables y solucionar muchísimas de las situaciones de atraso que tenían en ese sentido todas las instituciones sin fines de lucro, o sea, todas las organizaciones de la sociedad civil. Ahora pasó el tiempo y nos damos cuenta que necesitan la asistencia del profesional en ciencias económicas no solamente en este aspecto que son los estados contables, sino también en la parte impositiva. Tanto las declaraciones juradas de AFIP como las de rentas, porque esto es lo que le permite a estas instituciones también poder tramitar sus exenciones. Y esa, digamos, situación de regularización tanto contable como impositiva le permite acceder a subsidios o a programas que les permitan crecer, que les permitan ir cumpliendo con el rol para el cual están constituidas. Así que, bueno, en esta ocasión se sigue trabajando sobre el padrón de profesionales que deciden trabajar de esta manera, porque obviamente el arancel que cobra el Consejo para la parte de certificación es prácticamente figurativo y el profesional contribuye con su prestación a través de un honorario social hasta, digamos, poner en valor a todas estas instituciones. Gracias. 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 Gracias.